A los extraterrestres les encantaría aprender sobre la Navidad. Y a nosotros nos encantaría verlos celebrar. Echa un vistazo al especial de Navidad de LaliLoo. Los extraterrestres pueden cambiar su apariencia. Y nuestra muñeca no es una excepción. Retira el maquillaje viejo. Cambia la forma de la cabeza con arcilla. Esta raza alienígena tiene la piel verde brillante. Un pincel y pintura acrílica. ¡Manos a la obra! Dibuja grandes ojos negros. La cabeza tiene dos antenas de alambre con cuentas en los extremos. Cubre la muñeca con esmalte de uñas transparente. Podemos hacerle ropa con tela brillante. La tela tendrá dos partes. Un jersey de cuello alto plateado brillante y unas mallas ajustadas. Este look está ultra de moda en su planeta. No, quiero usar un vestido. Tenemos suficiente tela, así que también podemos hacer un vestido. Agrega un cinturón elástico y decóralo con una hebilla brillante en forma de alienígena. Decora las mangas con volados. Deja los zapatos. Los tacones son lo suficientemente firmes para caminatas espaciales. Conozcamos a nuestra heroína. Alexa y su esposo Cronos vivieron en una galaxia muy lejana llamada La Aliada. Cronos se convirtió en Ken por un tiempo. Pero no se dejan engañar por su disfraz humano. Así es como se ve realmente. Un extraterrestre guapo es definitivamente la pareja perfecta para Alexa. Alexa, nos gustaría invitarte a nuestra nave espacial. Una familia de extraterrestres se reunió en el comedor de la nave espacial para discutir qué planeta visitar a continuación. Sugiero el planeta Tierra. ¿Hemos estado planeando visitarlo durante tanto tiempo? Estoy de acuerdo. Hagamos un ovni. Solo tenemos una tapa de plástico por ahora. Pinta la tapa de color verde neón. Agrega una franja brillante a la parte inferior. Pega imágenes con extraterrestres. Agrega marcos con cuentas y pedrería. Cubre la trampilla con una tapa que tenga una asa. Debe estar sellado herméticamente. Un resorte con una cuenta recibirá señales de diferentes planetas. Es hora de agregar algo de color. Un ovni aterrizará aquí. Mientras mamá y papá volaban en una nave espacial, el bebé fue a la Tierra él mismo. El aterrizaje estuvo bien. Este planeta se ve bien. Todo a mi alrededor está cubierto de extraños cristales blancos. Los humanos probablemente están celebrando la Navidad. La familia tiene la misión de explorar este nuevo planeta. Convirtamos esta muñeca en una pequeña alienígena. La bebé Ali. Haz un cráneo largo. Pinta la piel de verde. Dibuja grandes ojos negros. Conecta dos antenas a la cabeza. El bebé lleva un mono plateado decorado con estrellas. Una familia de extraterrestres vino a visitar a su nuevo amigo de la Tierra. La bebé alienígena amó a la mujer de la Tierra y al ambiente navideño de su casa de inmediato. Eres tan linda. Incluso le dio a Ali a una muñeca como recuerdo. Gracias por visitarme. Gracias por recibirnos. Dobla una hoja de papel de aluminio para formar un triángulo. Podemos convertirlo en un asiento cómodo. Dobla los bordes de una pieza de cartón brillante. Es hora de hacer un trineo espacial. Pega un asiento y los lados con triángulos de papel de espuma. Decora los lados con una cadena de cuentas y colores. Agrega un par de medias cuentas como botones. Y el trineo espacial estará listo para las aventuras. Ali se la piloto. Y... ¡Ve! Este trineo no necesita cuerdas porque los extraterrestres usan sus poderes telequinéticos para controlar sus dispositivos de transporte. ¡Incluso un niño puede hacer eso! Los terrícolas saben cómo divertirse. Dale forma a una carpeta como un cono. Corta bordes uniformes. Cubra la pieza con hilo. Hicimos agujas de pino rosa esponjosas. Es típico de la flora de este planeta. Cubra el fondo con un círculo de fieltro. El árbol de Navidad está listo para decorar la casa de alguien. Al papá alienígena le gusta la Navidad en la Tierra. Le encantan los árboles de Navidad. Cronos decidió ir a una tienda navideña de su planeta y comprar algo similar. ¿Estás buscando algo en particular? Puedo mostrarte un árbol de Navidad de piedra. Parece bastante inusual. Pero no es eso. Solo las decoraciones se ven iguales. La forma se ve similar, pero es demasiado suave. ¡Oh, lo encontré! Es tan lindo. Es un árbol de Navidad rosado, alto y esponjoso. ¡Me lo llevo! Ahora tenemos que elegir las decoraciones adecuadas. Pinta cuentas para que parezcan mini planetas. Pintemos este primero. Parece la Tierra, ¿verdad? Corta anillos para Júpiter con papel de espuma brillante. Pon una cuenta dorada adentro. Pinta todo de marrón. Haz a Marte con arcilla. Pinta un paisaje típico de Marte en él. Y esta abuela se convertirá en Neptuno. Resáltala con pintura acrílica azul. Aquí está el sol. Haz rayos de sol. Cúbrelo con esmalte acrílico. Las bolas de papel de aluminio plateado pueden ser pequeños asteroides. Pasa un cordón plateado y ahora cada decoración tiene un lazo. Creamos todo el sistema solar. Cada uno de los planetas es hermoso a su manera. Ponlos en una caja de regalo y decora el árbol de Navidad. Todos los miembros de la familia alienígena sienten el espíritu navideño. Mamá y la bebé están sentadas cerca de la chimenea. Cada detalle es mágico. Hola a todos. ¿Me extrañaron? Decoremos juntos el árbol de Navidad. Es mucho más divertido hacerlo juntos. Todos querían agregar su propia decoración. Hicimos un hermoso árbol de Navidad. Dibuja un cohete en plástico semi-transparente. Recórtalo y píntalo. Usa tu imaginación. Un pequeño trozo de tubo de cartón para mayor soporte. Pon una bombilla LED en el interior. ¡Sí! Este cohete brilla. A Ali le encantará la mesita de noche. Al bebé le encantan los viajes espaciales. Y cada noche mamá le cuenta al bebé historias sobre otros planetas. No da miedo conciliar el sueño cuando tienes luz de noche. Mira el cohete y sueña con volver a visitar la Tierra. ¿Qué es esa luz extraña? ¡Muuu! Oh, los alienígenas están secuestrando a vacas de nuevo. Realmente las cuidan. Mira su casco. Pon un micrófono dentro de la mitad de una bola pequeña. Usa auriculares viejos. Decora el casco con cuentas. Agrega un traje de papel de aluminio al cuerpo. ¿Por qué estás tan sorprendido? La luz ultravioleta puede ser mala para las vacas. Agrega dos pares de zapatos plateados a los cascos. Esta vaca no le teme un clima diferente. Los alienígenas aseguraron de que estuviera perfectamente a salvo. Los extraterrestres tienen vacas como mascotas. Pueden caminar por el planeta con trajes espaciales. Ahora la vaca puede incluso jugar con los alienígenas. Un cambio de escenario tuvo un buen impacto en ella. Usa cartón plateado para hacer el marco de una corona. Rompe DVDs en trozos pequeños. Refleja la luz también. Cubre el marco. Decora con asteroides en lugar de piñas. Esta corona se ve tan de otro mundo. Cubre las piedras con esmalte brillante. Ahora tenemos una corona que está fuera de este mundo. Alexa y Kronos están sentados junto a la chimenea. Solo necesitamos agregar una corona. Es una bonita tradición terrícola. Realmente puedes sentir el espíritu navideño en la casa. Es Navidad. Toma asiento y disfruta de unas donas. Mmm, se parece un poco a la comida terrícola. Alexa, Kronos y la bebé Ali beben chocolate elaborado con su propia receta. Es verde, pero no importa. Tierra, volveremos el año que viene. Danos un me gusta si disfrutaste de nuestra Navidad alienígena. Suscríbete a Lalilu para más aventuras espaciales. ¡Suscríbete a A Арbícola! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.